en el organismo judicial, tome en cuenta que el próximo lunes 14 no estarían atendiendo, las instalaciones permanecerían cerradas, ya que las autoridades autorizaron puente para ese día. Con nosotros está nuestro compañero Hugo Morales para podernos ampliar más información. Adelante. Gracias compañeros, información importante de carácter judicial es que recordemos que la próxima semana se celebra en Guatemala el día de la independencia, exactamente el 15 de septiembre. De esa cuenta, las autoridades del organismo judicial y de Corte Suprema de Justicia han autorizado el famoso fuente para que los trabajadores no se presenten a laborar el lunes 14 de septiembre con goce de salario. Únicamente estarán trabajando los juzgados de turno para atender cualquier requerimiento urgente que se pueda desarrollar durante el fin de semana y el lunes. El funcionamiento del organismo judicial normal se estaría reanudando hasta el miércoles 16 de septiembre. Por lo cual le recordamos amigo televidente, si usted estará haciendo algún tipo de diligencia la próxima semana entre lunes y martes en la sede del organismo judicial, estas estarán cerradas a partir de este viernes a las 3 de la tarde, estarán abriendo hasta el miércoles 16 por la autorización de este puente que hace el organismo judicial y Corte Suprema de Justicia durante el 14 y 15 de septiembre. Importante agregar que esta situación pues viene a agravar más la situación del servicio que presta esta institución. Recordemos que fueron casi cinco meses que el servicio estuvo suspendido por la pandemia del COVID-19, ahora la autorización de este puente y agregado a eso, ya en noviembre el organismo judicial inicia las vacaciones 2020, por lo cual el servicio que estaría prestando el organismo judicial durante este 2020 sería muy bajo y recordemos que también según la institución de investigación el 100 han sido miles de audiencias penales que se han suspendido y como ejemplo sobre la mora judicial y la resolución de las personas capturadas, las que fueron capturadas hoy por extorsión, su primera declaración no sería ni este viernes ni lunes sino sería hasta la próxima semana, estarían pasando casi una semana en una cárcel hasta que se presenten ante juez competente, esto debido como lo repito al puente autorizado por la Corte Suprema de Justicia. La información que puedo compartir con ustedes, regreso al estudio principal. Excelente, muchas gracias por los detalles, así que por favor tómelo en cuenta, no estarían atendiendo entonces el próximo lunes 14 debido a este puente autorizado por las mismas autoridades. Se retoman labores hasta un día después.